En esta ocasión nos acompaña la conferencista motivacional, la licenciada Alexandra Caffey, en esta tu sección de preguntas y respuestas contra el COVID-19. Licenciada, ¿qué debo de hacer si estoy pendiente con deudas que emergieron durante la crisis por COVID-19? Lo primero que siento yo es que tienes que tener una actitud positiva ante nada, de que es posible que salgas de tus deudas, sí, solo tienes que tener paciencia porque no vas a poder salir de la noche a la mañana. Posiblemente yo tengo asesorías en que tengo muchos clientes que para poder salir de sus deudas les tarda uno, dos o tres años. Otra cosa es que tienes que realmente estar comprometido. Una cosa bien diferente es estar comprometido versus estar interesado. Comprometido es decir, esta es mi meta, esto es lo que yo quiero lograr y esto es lo que yo no voy a descansar hasta que yo lo logre. Entonces, el compromiso, la actitud, la paciencia, todas estas características son muy importantes que tú tengas a la hora de hacer un plan. Cuando nosotros vamos a hacer un plan a la hora de querer salir de nuestras deudas, lo primero que tenemos que hacer es la aceptación. La parte más difícil de muchas personas es realmente aceptar que están en una situación crítica o que están sumamente endeudadas. Posiblemente yo conozco gente también aquí en Honduras que está el 70, el 80, el 90, inclusive hasta el 100% de endeudamiento. Entonces, si tú estás muy endeudado, primero tienes que decir, ok, esta es mi situación, quiero pararme en la balanza y para pararme en la balanza yo necesito saber dónde estoy parado. ¿Cuál es mi situación? Lo primero que te voy a pedir entonces es que hagamos un listado. listado de a quién le debes, el monto inicial, el balance total, la tasa de interés, el tipo de préstamo y una vez ya tengas esta lista bien hecha, tú vas a totalizar para ver cuál es el saldo que te queda de esta deuda total porque yo quiero que tú te memorices exactamente, ok, cuál es mi préstamo tal, cuánto es lo que yo debo total y después quiero que calcules también cuál es tu nivel de endeudamiento y eso lo vamos a hacer al mes cuando tú sumas la cantidad de cuotas mensuales que tú pagas solo en préstamos y créditos, esto lo vas a dividir por tus ingresos y lo vas a multiplicar por 100. Entonces, es importante saber en qué porcentaje y qué nivel de endeudamiento estamos teniendo en estos momentos. Entonces, ya cuando sabemos exactamente a dónde nosotros estamos, yo quiero que tú entiendas y comprendas lo que es el sistema de bola de nieve porque ese es el sistema que le ha ayudado a muchísimas personas dentro de mis asesorías a poder salir de sus deudas. Hay otro que existe, el sistema de avalancha, pero el bola de nieve te va y te voy a explicar cómo funciona. Vamos a ordenar tus deudas después de menor a mayor y también muchos me dicen, Ali, ¿y por qué no comienzo con la de interés más alta, con la tasa de interés más alta? Pues realmente vamos a comenzar con la cuota mínima porque esto es un tema de logro, un tema de emociones y así funciona el ser humano. Cuando empezamos con la más pequeña, que posiblemente puede salir en uno, dos o tres meses de este tipo de deuda, entonces vas a tener esa emoción para querer lograr y seguir y arrancar con la próxima. Entonces, eso que tú a la primera solo vamos a abonar lo más que podamos y al resto vas a hacer el saldo, el pago de saldo mínimo. Cuando ya terminemos de pagar la primera deuda, eso que tú pagabas a la primera deuda más, el saldo mínimo de la siguiente, eso se lo vas a abonar a la segunda y así hasta lograr aniquilar todas tus deudas. ¿Cuáles son y por qué debo evitar esos gastos innecesarios durante la crisis? Yo creo que nuestras cuatro paredes son los gastos más necesarios, más importantes, las que debemos de dar mayor prioridad. Y estos son, número uno, tu alimentación. Sabemos que ahorita para vivir necesitamos estar bien alimentados. Ahorita el gasto número uno, y sabemos que el consumidor ha cambiado drásticamente, es que todo el mundo está gastando en alimentación. Seguidamente es tu techo, tu vivienda, a dónde estás viviendo, tu cuota de tu vivienda, tu préstamo hipotecario, pagar esas cuotas, pagar el alquiler. Sabemos que necesitamos un techo a dónde vivir. Número tres, salud. Es importante que tengamos salud. Si tenemos algún gasto referente a salud y el bienestar, creo que esto también se ha convertido en una prioridad en estos momentos. Pues si nos enfermamos, es importante que podamos cubrir estos gastos y dejar una reserva también para estos gastos especiales si nos llegásemos a enfermar. Y número cuatro, también el transporte. ¿Cómo logro llegar de un lado a otro a mi trabajo? Entonces yo creo que entendiendo bien cuáles son nuestras prioridades, todos los gastos que giran alrededor de nuestro presupuesto ya son secundarios. Yo te diría, como las finanzas personales son muy personales, deberías de hacer un listado de todos tus gastos con sus prioridades para decir, ok, ¿cuál es mi prioridad? Porque yo te aseguro que tu vecino, tu familia, tu hermano tienen prioridades completamente diferentes y sus números y sus presupuestos son totalmente diferentes. Licenciada, si soy un emprendedor o un empresario, ¿cómo puedo preparar mis finanzas para que mi negocio sea sostenible con la nueva normalidad? Es importante que aclaremos que tu emprendimiento es completamente diferente de tus finanzas personales. Y también no podemos mezclar unas finanzas con las otras. Y ese es el error más grande de los emprendedores. Pudiera decir en Latinoamérica que tenemos esa cultura de consumismo y también tenemos un problema muy grande que parte de poner nuestras finanzas en orden y tener buenos hábitos para nuestras finanzas personales es llevar un presupuesto, poder controlar tus gastos, poder ponerte límites y más importante es tener un fondo de emergencia. Porque si a ti como emprendedor te pasa una emergencia que posiblemente vamos a tener emergencias como las que estamos viviendo ahorita y no tienes ese fondo de tres a seis meses de gastos vas a estar tentado a agarrar dinero del negocio y no lo podemos confundir. Es importante también hacer una proyección financiera, entender lo que es cómo hacer un presupuesto. Tu emprendimiento debe de tener un presupuesto, debes de hacer diferentes proyecciones con diferentes escenarios. ¿Qué tal si mis ventas llegan al 90%? ¿Qué tal si mis ventas llegan al 50%? ¿Y qué tal si yo solo estoy vendiendo un 20% de lo que yo estimo? ¿Cómo va a cambiar si tengo este tipo de ingresos? Y entonces ¿cómo tienen que estar mis gastos? Y realmente otra cosa importantísima es conocer bien el flujo de caja. ¿Cómo puedo yo aprender a manejar bien un flujo de caja y que sea un flujo de caja positivo? El flujo de caja es la sangre, la sangre de tu negocio. Si eventualmente tu flujo de caja llega a estar mal, entonces tu negocio fracasó y murió. Agradecemos sin duda alguna a la licenciada Alexandra Caffi por su participación. ¡Reactívate tu programa de recuperación post-COVID-19!